Música Miracomá quedará como esperito en la estaca Lo que gusta más, el tiempo de Campo esto me está callando De la Navidad, Ying Miracomá quedará como esperito en la estaca Allá va, allá va, allá va Que si no me dan ni hallaca el día de la noche buena Ay, fericitito, dame la pasta Yo me llevo la cena para que te den en la estaca Que yo no quiero el peletaca, no me gusta más el viejo de pangua con el taza yaca. De la Navidad, el loco más quedará como el pelito en el taza. No te gusta más el viejo de pangua con el taza yaca. De la Navidad, el loco más quedará como el pelito en el taza. No cenar venezolano, no pierdan la tradición. Ay, peritito, dame la pata. De tener en el mes con la yaca en primera plana. Yo no quiero el peletaca, no me gusta más el viejo de pangua con el taza yaca. De la Navidad, el loco más quedará como el pelito en el taza. Yo no quiero el peletaca, no me gusta más el viejo de pangua con el taza yaca. De la Navidad, el loco más quedará como el pelito en el taza. Allá va, allá va, allá va. ¿Sabe qué quisiera yo? Comerme el peletaca, no me gusta más el taza. Ay, peritito, dame la pata. Pues después que ese rasgo ni hay acaso el ha hecho al pico. Que yo no quiero el peletaca, no me gusta más el viejo de pangua con el taza yaca. De la Navidad, el loco más quedará como el pelito en el taza. Yo no quiero el peletaca, no me gusta más el viejo de pangua con el taza yaca. De la Navidad, el loco más quedará como el pelito en el taza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!